Bueno, ahora lo que estamos es valorando daños, garantizando que los perjuicios que nos causó el huracán estén registrados en el decreto de reconstrucción, que es lo que viene. No se trata de ni gastar más plata, ni de crear nuevas instituciones, ni de generar asesorías, ni consultorías, ni nada por el estilo. Simplemente vamos a continuar alineando a las instituciones y generando los espacios de coordinación desde la Casa Presidencial y desde las instituciones del Gobierno Central en ese ejercicio. El huracán nos hizo toda esta cosa, pero ahí vamos poco a poco luchando. ¿Qué le dijo el señor presidente? No, ya hay que nos va a ayudar y le agradecemos, como dicen, como poco, ¿verdad? Eso nos dijeron, ¿verdad? Barrio Colorado, Tortugueros, Limón y eso van a ser afectados, ¿verdad? Entonces, y ahí tuvimos que salir, pero sí nos han tratado súper bien. Pero súper, súper, ¿cómo les puedo agradecer yo a los del Comité y a todos los del Gobierno? Mi familia escuchó anuncios que nosotros teníamos que evacuar porque el presidente nos ayudó en algo, que teníamos que salir para poder salvarnos la vida, nos salvó mucho la vida. Mercedes y yo hemos estado viajando desde ayer, viendo los lugares más afectados por el huracán o por la cola del huracán, pero aquí en el sur tenemos una situación diferente. Ustedes recibieron el huracán de último, pero empezaron con las llenas 15 días antes. Y han estado con el agua una y otra vez, desde entonces hasta ahora. Está clarísimo, después de este viaje por las diferentes áreas, que necesitamos que el Gobierno acompañe desde la centralidad y de la autoridad del Gobierno a los gobiernos locales en el proceso de reconstrucción. Y lo otro, gravísimo en todas las regiones, es el tema productivo. Y hay mucha afectación en ganadería, mucha afectación en producción hortícola, palma, café, arroz, cacao en algunas comunidades, y por lo tanto el conjunto de actividades de subsistencia está muy afectado. Las grandes necesidades son muy parecidas. Es recuperar infraestructura, garantizar conectividad por medio de recuperación de infraestructura vial y poner a producir a las regiones. Bueno, en estos tres días de viaje lo que constato como principal característica en todos los lugares que Mercedes y yo hemos visitado, es la voluntad de la gente de salir adelante. Nadie está achicopalado, hecho un puñito, llorando sus desgracias, sino que están altivos, fuertes, con ganas de hacer las cosas, con decisión, con compromiso, mostrando una enorme solidaridad hacia sus hermanas y hermanos en desgracia, que es también la actitud que miro en las instituciones. Más de 25 instituciones públicas alineadas disciplinadamente para ayudar a las personas más afectadas. Y eso a mí me hace sentir, primero, muy orgulloso del país sobre el que presido. Segundo, muy orgulloso de ser costarricense, de tener en esta comunidad un referente de amor por los semejantes. En esta época tan importante de Navidad estamos haciendo lo mejor que es predicar con el ejemplo. Y tercero, pues un sentimiento de enorme gratitud a la gente, que en el momento más difícil se ha sabido mantener unidad. Gracias por ver el video.